2014 Montaña Dakin, Taichung Oigan Cuidado con la policía Si ven algo avísenme La tal es muy penada Voy a orinar De saber que cargaría madera en este maldito lugar Habría preferido que me enviaran a casa Cállate Tu madre espera que le envíes dinero Entré ilegalmente a Taiwán porque No quería hacer esto en Chiang Mai Cuidado No te vayas a caer Ayúdenme a desenterrar esto Nada Aquí hay algo Ayúdenme ¿Qué? ¿Qué? ¿Ves? Vamos a ayudarle ¿Sí? Tal vez es dinero ¿Qué es eso? No sé Cuidado Atrás Atrás Parece una cabeza humana Parece una cabeza humana Cuidado No sé ¿Qué? 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 Estos idiotas ya se fueron Estos idiotas ya se fueron ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no Jenny Jenny, ¿te sientes mal? Tienes dos días vomitando Jenny, ¿estás bien? Espera, déjame entrar ¿Qué tienes en la mano? Dámelo, dámelo ¿Qué fue lo que hiciste? Hola señora, soy la madre de Jenny Ella no se siente bien y no podrá asistir hoy Gracias ¿Tu novio es mayor de edad? ¿Eh? Si tiene más de 18 años voy a llamar a la policía Yo soy uno de tus casos Embarazo no deseado Sí Ella tiene más de siete semanas Será mejor hacer una cirugía que tomar la píldora ¿Y es riesgosa? El formulario Será una pequeña cirugía realizada en menos de 15 minutos Es muy segura Llena el formulario Una pequeña cirugía No te preocupes Voy a estar contigo Deja de tomar decisiones por mí, ¿sí? Eres una niña, debo tomar decisiones por ti En tu embarazo de mí ¿Alguien decidió por ti? Ah, es mejor realizar la cirugía cuanto antes Pero les sugiero que lo discutan Y vuelvan cuando tomen una decisión Sí, Hong, lo sé Estaré ahí en media hora ¿Te parece bien? ¡Jenny! En verdad tienes razón No eres un caso Eres mi hija No quiero que arruines tu vida por un niño ¡Cierto! ¡Tu vida la arruiné yo! ¡Jenny! ¡Ve a trabajar! Hola, señora Lee Por aquí Ahí estás, el encarcelo Sí, gracias ¿Isa? ¿Quieres una dona? ¡Tiene mamá! Tu mamá Tu mamá está enferma Está en el hospital No me mientas Debo regresar Estar afuera es peligroso ¿Por qué es peligroso estar afuera? Hola, Lee Hola La niña sufre de delirios de persecución Debe permanecer aislada Pero Lee El médico dice que la niña está sana y bien alimentada No tiene señales de abuso Eso no es verdad La madre encerró a su hija por un año Y dibujó signos en su cuerpo Eso se llama abuso Te llamaré más tarde Sí, adiós Hola, señorita Quiero llevarme a Isa a casa Mi hija está en peligro Señora May Confía en mí Su pequeña está completamente segura aquí ¡Espere! ¡No entiende! Señora May Yo también tengo una hija La entiendo Yo quiero llevarme a Isa No se preocupe Estaremos en contacto No es lo que piensa Personas desaparecidas Su llamada será transferida al buzón Su llamada será transferida al buzón Disculpe, señorita Usted es... Maestra, señor Ali ¿Dónde está Jenny? Creo que se retiró a su casa Hola Hola ¿Cómo estás? Soy la mamá de Jenny ¿Mi hija está contigo? ¿Conmigo? No, no la he visto Desde que estábamos en la escuela Ok ¿Conoces a su novio? Templo Fude Dakin Taichung ¡A esto! 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 Disculpe, estoy buscando a Kai. El Maestro Tigre está aquí. No lo llame por su nombre. Debe callarse. ¡Maestro Tigre! ¡Maestro Tigre! ¡Maestro Tigre! ¡Maestro Tigre! ¡Maestro Tigre! ¡Maestro Tigre! Así que tú eres el novio de Jenny. ¿Eres la hermana de Jenny? Soy su madre. Señora Lee. ¿Dónde está ella? No lo sé. ¿Acaso no ha venido a verte? Me ha estado evitando. Hace dos semanas que no la veo. Ella es Jenny. Ha estado desaparecida durante 64 horas. El último lugar donde una cámara la captó fue en la entrada del sendero hacia el hospital Shannon. Suponemos que camina a 1.5 kilómetros por hora hacia la colina. Entonces, puede ser que siga dentro de esta área. Tenemos que buscar en todo este perímetro y lo tenemos que hacer muy rápido. Señora Lee. De acuerdo con la cámara de vigilancia, Jenny se retiró de la escuela a las 5.30 de la tarde. ¿Se llevó a Jenny? ¿A qué te refieres? Se la llevó el pequeño demonio. ¿Demonio? Sí, el pequeño demonio. ¡Ese es el pequeño demonio! ¡Ese es el pequeño demonio! Señora Lee, ¿conoce las colinas de esta zona? Desde el accidente en el parque temático Caduoli hace más de 10 años, se han detectado muchas apariciones de fantasmas. La niña de rojo fue captada durante una excursión familiar. Sucedió aquí, en las montañas en Daking. El primer escuadrón reportándose. El objetivo no se encuentra en el sendero suroeste. Cambio. Enterado, cambio. ¿Qué hacen? Piden ayuda al maestro Tigre. ¡Suscríbete al canal! ¡Eso es de mi hija! Debe estar por aquí. Cuidado con las huellas. Atrás, atrás. ¡Eh, eh, eh! ¡Atrás! ¡Todos atrás! ¡Eh, eh! ¡Esperen! ¡No lo pisen! El maestro quiere darnos instrucciones. El maestro dice que no debemos seguir. Silencio. Debemos guardar silencio. Es su territorio, calma. El territorio de los demonios. El maestro dice que no debemos seguir. Gracias. ¡Jenny! Gracias. ¡Jenny! Señor Ali, ¿en dónde está? ¡Música! 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 No, 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 no. Ingreses su contraseña. Ingresar contraseña. Bloqueado. Tigrito. ¿Hola? ¿Hola? ¿Jenny? ¿Eres tú? Hola, Kai. Señora Lee. Encontré el teléfono de Jenny. Está en las montañas. Jenny sigue ahí. Lleva desaparecida más de 72 horas. Señora Lee, no se angustie. La voy a encontrar. No se preocupe. ¿Señora Lee? Hasta pronto. Señora, ¿está bien? Sí, gracias. Le traje estos documentos. Su nombre es Shen. Los médicos informaron de su desaparición. Él era su esposo. La abuela de su esposo también desapareció. Sí, aquí está. Desaparecieron en Wanlongun, en Jilang, pero no se sabe por qué sus cuerpos fueron encontrados en Daken, en Taichung. El bebé no está respirando y no tiene pulso. Sérvelo. A ver, por favor. Señora Shen, el bebé murió antes de nacer. Sufrió de fibrosis severa. Señora Shen, soy Lee, trabajadora social. Ayer la encontré en las montañas. ¿Vio a esta chica en las montañas? La abuela y yo. ¿Quién? Joan. Mi esposo, ¿dónde está? Señora Shen, ¿recuerda por qué estaba en el hospital de las montañas? ¿Cuál hospital de las montañas? ¿De qué está hablando? ¿Dónde diablos está? Quiero ver a John y a la abuela. El señor John y su abuela están muertos. ¡Imposible! ¡Debo encontrar a la abuela! ¡Quiero ver a John! ¡Quiero ver a John! ¡Abuela! ¡John! ¡Señora Shen, cálmese, por favor! ¡Abuela! ¡John, ayúdame! ¡Por favor! ¡Ayúdame a Shen! ¡Basta! ¡Abuela! ¡Ayúdame! Sí, señora Shen debe calmarse. Tranquilícese, por favor. ¡Abuela! ¡Cálmese! ¡Abuela! ¡Ayúdame! ¡John, ¿cómo estás? Cementerio Wang Longgate, Jilan. ¿Por qué pasan esas cosas? Ella se fue. Y él también. Desaparecieron y murieron. Uno tras otro. La abuela murió después de ser rescatada en las montañas. Aquí están. Abuela, John, Shen regresó a casa sana y salva. Ella vino a verlos. ¿Quieres decirles algo? John. Abuela, ingrese su contraseña. Sí, buena. Ingrese su contraseña. ¡Ey, ey, ey! ¡Atrás! ¡Todos atrás! ¡Espérenme! ¡No lo pisen! ¡Ey, ey, ey! ¡Atrás! ¡Todos atrás! ¡Espérenme! ¡No lo pisen! La abuela te dejó esto. Ella reunió mucha información cuando estaba buscándote. Es una tragedia. Señora Lee, por favor, cuide bien a Shen. Es triste verla tan mal y perdida. Por favor. Señora Shen, ¿no vio a mi hija, Jenny? ¡Ey, ey, ey! ¡Atrás! ¡Todos atrás! Esperen, no lo pisen. Fue al hospital a revisión. No pudo tener su revisión ahí. Ha estado abandonado 15 años. Ella estaba llorando en el baño. Dijo que estaba embarazada. Que su madre quería que abortara. Abuelo. ¿Qué dijo el dios de la tierra? Dijo que había un límite en las montañas. Dijo que atrás está su territorio. Mi futura nieta, tal vez, esté atrapada en las montañas. Dijo que estaba en las montañas. Dijo que estaba en las montañas. ¡Suscríbete a mi hija! ¡Suscríbete a mi hija! ¡Suscríbete a mi hija! Si no tiene dónde quedarse, puede hacerlo en mi casa. Señora Shen, por favor, ayúdame a encontrar a mi hija. ¿Por qué dices que Jenny está atrapada en el reino? Los monstruos usan al demonio escondido dentro de ti para construir un mundo alterno. No tienes que enfrentar la tristeza de la vida real. Mi madre planea todo para mí y ella solo quiere que haga lo que me pide. Trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana y nunca está en casa. No creo que se preocupe por mí en absoluto. Incluso sería feliz si yo me fuera. No creo que se preocupe por mí. Lo siento. Es culpa de mi mami. Formulario para el aborto quirúrgico. ¿Qué debo hacer? No creo que se preocupe por mí. No creo que se preocupe por mí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Espera a que se apague el incienso. El Maestro Tigre se encargará de ellos. El Maestro Tigre se encargará. Desaparece la familia Agud, agente inmobiliario desaparecido. Un cuerpo fue encontrado entre las raíces de los árboles. Talador ilegal desapareció misteriosamente. Su auto fue encontrado por la policía. Una tela de oro con el hechizo de cinco truenos. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Estás aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Cobardes! ¿Qué está pasando? ¿No se atreven a venir en presencia del Maestro Tigre? ¡Cobardes! ¡Vengan acá! ¿Qué está pasando? Oigan, ustedes, recojan todo y vámonos a casa. Pediré instrucciones más tarde. Abuelo, ¿estás bien? Abuelo, 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 abuelo. ¿Qué está viendo? ¿Vienes a pedir algo? Jenny te ofendió, por eso te la llevaste. ¿Quieres que hagamos algo por ti? Una ofrenda, ¿verdad? ¿Estás buscando a alguien? ¿A tu familia? ¿A tus padres? ¿A tu padre? ¿A tu madre? ¿A tu madre? Dime dónde está tu madre. Señor Ali, ¿en dónde está la señora Shin? Dime dónde está tu madre. ¿Fuiste a mi casa? ¿Qué fue lo que pasó? La señora Shen No mientas, ¿qué hiciste? Rápido, entra ¿Desapareció alguien de tu familia? ¿Cómo sabes? La vi ese día ¿A quién? A la niña de rojo Señora Shen ¿Se encuentra bien? ¿Señora Shen? No, 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 no. Entra a la habitación de Isa ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ella por qué me utilizó? ¿Por qué te aferras a tu obsesión? Te niegas a dejarla ir ¿Por qué no me mató? ¿Fue tu hijo el que te ayudó a regresar? ¡Mi hijo ya está muerto! ¡Es mentira! Tu hijo se sacrificó para que volvieras la persona que debió ser asesinada Eras tú Perdóname, perdóname... ¿A quien busques a ti? ¿Qué quieres decir? El maestro Tigre, el maestro Tigre intercedió Y ella dijo que cuando encuentre a su madre, mi hija podrá regresar ¿A quién está buscando? ¿A quién está buscando? Es a mí Yo soy su mamá Yo soy su mamá Hace 18 años Ocurrió un accidente en el parque de diversiones Caudolí en Taichung ¿Te gusta? ¡Sí! ¡Quiero subirme! ¡Hija, espera! ¡Mamá! ¡Aquí estoy! Muchos niños murieron en ese accidente Mi hija fue uno de ellos ¡No! ¡Hija! ¡Amor! 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 No podía aceptar la muerte de mi hija Y recordé A mi abuela Me dijo que existía una forma De volver a la vida a los muertos Mami Regresa Besa Un antiguo hechizo de magia Me encanta Que consiste en enterrar el cuerpo boca abajo Ya estás con tu mamá Duerme 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 Ese mismo día Fui a las montañas Para realizar el ritual A la misma hora Todos los días Y así lo hice Por siete días Después de eso Ella volvió a la vida Amor Bebé Solo quería de vuelta a mi hija No quería transformarla en un demonio Pero ahora no puede ir al más allá Hola que tal El hombre en el video parece tener dos dientes largos Dicen que son los llamados dientes de demonio Pero lo más aterrador es que en el video Vemos a una niña pequeña Que no debería estar ahí La familia Wu Viajó a Dangun Taichung Sin embargo En el fondo Se puede ver a una niña Vendida de rojo Con un rostro extraño Lo más desaluznante Es que ese hombre Contra la niña Muere inesperadamente Un poco más fuerte El demonio escondido dentro de ella Le impulsó a capturar personas Así que tuve que luchar contra mi hija Cariño Cariño Mami está aquí Cariño Mami te trajo ropa nueva Cariño Amor Hola Acércate Mamá trajo ropa nueva Ven ¿Sí? Es bonita Verdad Se había convertido en un demonio Pero tenía algo de humana Ella todavía me recordaba Sabía que era su mamá Por eso tuve que esconder a Isa Porque hace un año Unos hombres la liberaron Dejaron que se escapara Fuiste tú quien creó al demonio ¡Tú lo hiciste! ¡Tú lo causaste todo! ¡Tú lo causaste todo! ¿Cómo pondremos fin a esto? ¿Qué hiciste? ¿Cómo acabamos con esto? Iremos a las montañas Te convenceré Y tu hija volverá contigo Hola, señor Ali Hola Kai Encontramos a su madre ¿Sí? Y está dispuesta A ir a las montañas Con nosotros ¿Quién es su madre? ¿Qué? ¿Hola? No puedo explicarlo por teléfono Voy conduciendo Te veré allá Abuelo ¿Estás bien? ¿Qué fue lo que pasó? Encontramos a su madre ¿Qué? ¿Qué quieres decir Con que encontramos a su madre Aquí no Al parque de diversiones Pero vieron a mi hija Escúchame Tenemos que ir A donde la enterré Ay, no Caíste en la trampa ¿Por qué no usas la cabeza? ¿Cómo puedes ser tan tonto? Piensa antes de actuar ¿A qué te refieres, abuelo? El demonio me poseyó Después de que el maestro tigre se fue ¿Sí? No creas lo que dijo Sin la presencia del maestro Debe estar tramando algo ¿Por qué no nos dijo algo Cuando estaba el maestro todavía? Claro Sí Rápido Ahora Diles que regresen Sí, abuelo Rápido Rápido Ya llegamos Aquí Aquí Lee Dame tu mano Lo que estoy dibujando Es el hechizo de los cinco truenos Dado por el señor de las cinco tormentas Te protegerá De los espíritus malignos Yo iré sola Ustedes deben permanecer Aquí en el auto Y una cosa más Si no vuelvo Por favor, cuida mucho A mi pequeña Isa Iré contigo Recuerda Permanece aquí Hasta que no haya niebla Su llamada será transferida al sol Su llamada será transferida Su llamada será transferida Su llamada será transferida No hay Su llamada será transferida Ser llamados Laonha será transferida Su llamadam Cei pues Lo線 ide DecHer De la solución No hay Es El Cuidado lo IP L ¡Aléjate! Cariño, ¿estás ahí? ¡Mami está aquí! Cariño, amor, ¿dónde estás, hija? ¡Mamá ha venido a ti! ¡Ven aquí! ¡Mamá vino para estar contigo, cariño! ¡Escúchame! ¡Mi amor! ¡Yo te quiero! ¡Mamá estará contigo siempre! ¡Mi amor! ¡Mami está aquí! Hija, mamá te trajo ropa. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Vamos, Ben! ¡Están gritando! ¡Jenny! ¡Espérame aquí! ¡Espérame aquí! ¡Te suplico que cuides a mi hija! ¡May! 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 ¡Oye! ¡Tú! ¡Sal de donde estés! ¡No te tengo miedo! ¡Ven! ¡Sal de donde estés! ¡No me asustes! ¡Tienes que salir! ¡Y la señora Lee! ¡No te tengo miedo! ¡Ven! 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 ¡Sal de donde estés! ¡Ven! 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 No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué debo hacer? Embarazo no deseado. Doce semanas. Será una cirugía menor. ¡Suélteme! ¡No! ¿No querías deshacerte del bebé? ¡Quiero tener a mi hijo! ¡Quiero tenerlo! Mamá, te escuché y obedecí. ¿Estás feliz, verdad? Perdóname. Perdóname, hija. Lo siento. Perdóname. Perdóname. Mamá, ¿por qué me dejaste? Lo hiciste porque no te obedecí. No, amor. Mamá, no te dejo. No, es que no te haya merecido. Es que no sabía qué hacer. Lo sé, amor. Estarás bien. Mami está aquí. Mami está aquí contigo. Mamá te llevará a casa. Mami está aquí contigo. Mami está aquí. Mami está ahí. Mami está aquí. ¿Qué es eso? Mamá, creo que nos perdimos. Señora Lee, finalmente la encontramos. Vámonos, sígame. Gracias, muchas gracias. Vámonos, sígame. Vámonos, sígame. ¡Shen! Sé que estás adentro. Nuestro hijo y yo... Estamos esperando que vengas a casa. ¡Shen! 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 No eres real. ¡Estás muerto! ¡Yo! ¡Shen! 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 ¿Por qué nos dejaste? ¿No quieres volver a verme? ¡Shen! ¡Shen! ¡Me Te extrañé mucho. Yo también te extrañé mucho. Nuestra hija. Lo sé, lo sé. Shen, nos vamos a casa. Quiero estar contigo. Ya no mientas. ¡No me mientas! ¿Señora? Entra. ¡No salgas! ¡Esta entra! ¡No salgas! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Denny! 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 ¿Por qué no protegiste a mi mamá? Mamá me convirtió en demonio. Mamá me odió a mamá. Mamá ya no me quiere. ¡Jamás quise deshacerme de ti! ¡Tú eres mi hija! ¡Tú eres mi hija! ¡Jamás! ¡Jamás! ¡Vuelve! ¡Tú me elegiste! ¡No fuiste quien me eligió! ¡Tranquila! ¡Tranquila! ¡Relájese! ¡Todo va a estar bien! ¡Tranquila! ¡No! 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 ¿Te gusta? Mami, ¿sabes por qué te elegí? ¿Para ser mi mamá? ¿Por qué? Muchos niños volaban en el cielo Todos querían que fuera su mamá Pero yo te elegí primero ¿Me elegiste para ser tu mamá? ¡Tú me elegiste! ¡Vuelvese mi hija! ¡Vuelvese mi hija! ¡Vuelve! ¡Mami! ¡Vuelvese mi hija! 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 Tú no eres un demonio Mami dijo que eras mi hermanita mayor Maldita Te odio, te odio Te odio ¡Soy un demonio! ¡No eres un demonio! ¡Mi mami te quería! Tú eras mi hermana ¡Isa es tu nombre! ¡Isa! 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 Hija, ¿qué haces? Debemos irnos Ya es muy tarde Mamá, ven, mira Le ladraron unos perros malos Pero yo los oyente Hija, eres muy buena Siempre proteges a los débiles Tú me enseñaste ¿Recuerdas la canción que siempre te canto a las noches? Cantemosla al perrito No tengas miedo De la tormenta ¿Qué sigue? Así, mi cielo Recordarás la lluvia El viento no sopla La lluvia no cae Aves volarán Volarán Y volverán Aves volarán Y volverán Aves volarán Y volverán ¿Tienes nombre? Te llamas Isa No eres un demonio Eres mi hermana Mi mami nunca te olvidó Y me puso tu nombre ¿Tienes nombre? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?